Esperanza. ¿Ya te vas? No es que pensé que se me había olvidado algo en el coche. Oye, desde el otro día me quedé pensando que te me hace muy conocida, pero no me acuerdo de dónde. Será por cómo me viste el otro día. Qué pena, ese no es mi estado natural. Digo, quiero decir que no acostumbro a tomar tanto. Bueno, sí, pero solo cuando me deprimo. Y me deprimo seguido. Bueno, no tan seguido. Lo que pasa es que cuando me viste, me acababa de enterar que mi novio me estaba utilizando para publicar su libro. Y pues claro que estaba alterada y ya me volví a alterar ahorita, por eso estoy hablando tanto. Perdón. Perdón. O sea, ¿quieres algo así como editora? Sí. Ah, pues qué padre, yo soy escritor. Ay, no, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tienes contra los escritores? Nada, nada. No, además, digo, yo escribo telenovelas. No te asustes. No, no, no me asusto, digo. Nadie es perfecto. Ay, no quise decir eso. No, está bien. Digo, a mí me gusta lo que hago. Claro, cuando no estoy en crisis, ¿no? Tengo una abuela que dice, hay gustos que merecen pagos. Tienes razón, tu abuela. ¿Te ayudo? ¿Sí? Sí. Gracias. Ve, ¿qué? Estás fuerte. Oye, ¿sí viene? Sí, perdón, estoy en la pendeja. Yo todo el tiempo, no te preocupes. Es que estoy seguro que te conozco, pero no me voy a acordar de dónde. ¿Por qué siempre tienes que traerla? Ay, mi espacazo, mi mamá está más tranquila. Además, a ella ni le gusta salir, lo hace por mí. Es de mis mejores amigas. 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 Ay, ¿ya me acordé? Yo también. Si no me das las bolsas, nos vamos a quedar aquí todo el día. Ah, ¿sí? ¿Y si tienes amiga de esta chava, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rebeca. Oye, a ver, ¿qué día me visitas, no? ¿O te visito? Ah, claro que sí. Y jugamos a las visitas. Ándale. Y si quieres, hasta te puedo un día de estos cocinar, ¿eh? Oye, pues, gracias. No, hombre, de nada. Ahí, cuando quieras, dejáme. Más, tío. Pero... ¿Qué es eso? No, yo soy Pikachu. No. No, yo soy Pikachu. No, no, no. Ya sé Pikachu. ¿Es ella Pikachu? No, ya sé Pikachu solamente. ¿Y no te sientes solo? Sí. Pues entonces los tres somos Pikachu. Y aunque estemos gordos, tenemos derecho a ser felices, ¿no crees? Sí. ¡Gracias! Andrea, algo no está funcionando. No puede ser. Hice todo lo que me pidieron. ¿Qué dijeron? Que te ves muy clásica. Demasiado natural, sencilla. Natural, sencilla. ¿Y o sea, qué querían entonces? ¿Una vulgar zorra voluptuosa o qué? Ya saben, te dicen cualquier cosa cuando no te quieren. ¡No! Lo que pasa es que ahorita las quieren a todas exactamente igual. ¡Echase en serie! ¿Y Stanislavski qué? ¿Y el arte qué? ¿Por qué no te das un cambiecito? ¿Un cambiecito? Me tengo que ir. No te olvides de la sesión de fotos. Un portafolio nuevo te vendría muy bien. Chao. Chao. Bueno. Hola, pa. Bien. ¿El casting? Pues, mira, lo rechacé. No, no, no me gustó el proyecto. Pa, no quiero hablar ahorita. Voy a colgar. Llámame luego, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, no. Voy a colgar. ¡Vamos, mira! Ramiro Fuentes está ahí afuera. Ya le dije que deje su texto, pero insiste en verte. Pues que me vea, pásalo. Esperanza Armenta, mucho gusto. Ramiro Fuentes, es un placer. Oye, ¿qué no nos conocemos de antes? Pues no sé. Sí, ¿eh? Sí, estoy seguro que sí. ¿Me traes un original? Sí, es una novela erótica. ¿Por qué no la lees y te invito después a cenar para discutirla?